Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir me quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Mi verso es de un velfe de claro Y de un car mi encendido Mi verso es de un velen claro Y de un car mi encendido Mi beso en su en cielo herrino Te busca en montaparo Mi verso es de un veleno Quiero que la paz Quiero que la paz Quiero que la paz De un veleno Que me descanse Quiero que la paz Guantanamera Guaira 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 Guantanamera ¡Vairo a un panamera!